Después de Machu Picchu, Miraflores es la segunda ciudad más visitada del Perú. El turismo es un sector que también ha acusado el golpe de la cuarentena y hay que reactivarlo. En ese sentido, el alcalde Luis Molina ha concitado la atención no solo de los operadores del rubro, sino también de la prensa nacional. Miraflores, uno de los principales centros turísticos de nuestro país, ve con preocupación la paralización del sector turismo. El alcalde Luis Molina está tomando algunas medidas para reactivar las empresas que operan en ese distrito. Hemos reactivado el sector restaurantes. Hemos sacado un decreto de alcaldía 003 que consiste en ampliar los giros o cambio de uso de los restaurantes. Y así es como los municipios tienen que actuar para dar las facilidades de licencias, de permisos, de cambios de giro a los negocios para así reactivar los comercios en sus distritos. Durante la videoconferencia con la Cámara Nacional de Turismo y los principales representantes de gremios de operadores, agencias de viajes, guías, hoteles y restaurantes, el burgo maestro adelantó que su gestión impulsará el despegue de esta actividad. La comuna prevé otorgar licencias tributarias con el descuento de 10% en el pago de arbitrios, la reducción del 90% en multas administrativas y el aplazamiento en el pago de deudas, entre otras medidas. Va un cordial saludo al alcalde Luis Molina y a todo su equipo de la Municipalidad de Miraflores por las medidas adoptadas en favor del sector turismo. Medidas tales como facilidades para que los comercios puedan ampliar sus giros temporalmente. Flexibilización tributaria, ampliando las fechas de pago sin cobrar intereses moratorios y otorgando descuentos para los pagos puntuales, así como también beneficios para los operadores turísticos con el objetivo de impulsar el desarrollo de las empresas a fin de facilitar su reactivación económica responsablemente en línea con los nuevos protocolos de bioseguridad sanitaria y ambiental. Los municipios son ejes de dinamización económica y la actual gestión así lo entiende. Es por ello que Miraflores lidera esta reactivación.